hola qué tal cómo están buenos días mi nombre es Gerardo Avilés yo soy cirujano dentista máster en implantólogos y oral este día les quiero hablar un poco del kit de cirugía guiada de GMI Frontier este kit pues para mí es un kit bastante versátil universal y de fácil uso es de fácil identificación cada una de sus piezas de trabajo cada una de sus secuencias de fresados está muy bien rotulada y muy bien ordenada por cada una de sus longitudes de trabajo sus plataformas estándar y anchas y hay 10 montadores para estándar y para la plataforma ancha este es un kit completo para poder trabajar también anclajes maxilares con sus fines laterales para anclar el maxilar cuando tenemos una arcada completa y vamos a poner múltiples implantes lo siento un kit bastante noble como les mencionaba y fácil de utilizar con fácil identificación de cada una de las piezas y al mismo tiempo te va llevando de la mano en el protocolo de trabajo la compañía ha diseñado un kit junior muy muy igualito la misma caja solo que han reducido algunas piezas para trabajar las plataformas estándar más adelante si ustedes quisieran poder adquirir el instrumental completo entonces van llenando los espacios para cada una de las requerimientos que tienen pero es igual se llama el kit junior que pronto estarán en sus distribuidores para que lo puedan estar utilizando la misma versatilidad la misma facilidad la misma rotulación con un protocolo muy noble para trabajar yo se los recomiendo ojos cerrados el kit completo y el kit junior también para según la práctica que ustedes puedan ejercer espero que les pueda hacer de vital uso y se los recomiendo